¿Cómo estás? Coro gospel, nos acompaña Calimba, se unió, lo cual estamos felices porque vamos a cantar un popurrí de soul y se va a inventar unas rolas el solito, o sea, muy contenta y yo quiero que vaya, René Franco. ¿Qué día es? Sábado, 21 de febrero. ¿Este sábado? Este sábado. ¿En? En el Metropolitan a las 8 de la noche, Águila o Soul. Yo quisiera preguntarte cómo va la venta de boletos, es algo bueno que te debo preguntar. Es algo, sí, dígate que va regular, te voy a decir por qué, pero no estamos espantadas, porque somos mexicanos al grito de guerra. Entonces, la semana pasada se acabó una sección, entonces entendemos que esta semana será crucial y creo, de todo corazón, mi René, creo que vamos a tener un Metropolitan con muy buena asistencia. ¿El concierto se divide cómo? ¿Ahora son María del Sol? ¿Nadia? O sea, sí, no te puedo decir quién abro, porque si no sería quemar el, porque está hasta padre, las aperturas de las 12 está bien padre. Voy a abrir yo con una sección, digo, no el concierto, sino yo tengo una sección sola, luego Nadia tiene otra sección sola. Tenemos música así de los 90, 2000, tenemos un popurrí, ahorita que estaba oyendo lo de Saturday Night, ¿no? Vamos a tener un popurrí de los 70, maravilloso, donde vamos a estar cantando canciones de los 70, habrá un popurrí también de Soul. Voy a cantar mariachi, con mariachi, con Nadia, así de esas de, ¡ay, ay, ay! Con mi vestuario todavía en mexicanísima. No te vayas, María, voy a un corte y regresamos. Claro que sí. Que vayas, por favor. Bueno, estábamos entonces, María del Sol, este sábado tiene Ágila o Soul con Nadia y se suma a Calimba en el Teatro Metropolitano. Y me decías que va a haber mariachi, coro gospel y algo para ti, René Franco, algo especial para ti. ¿Para mí? Sí, que si vas... Ah, ya sé qué va a ser. Exacto. Ya sé, vas a cantar Memories. Pero más allá de eso, me voy a caracterizar y va a estar bien padre. ¿Y por qué no quieres hacer entonces caes? ¡Caíste, caíste! ¡Luego, luego! Nomás te tiran tantito. Este, la voy a hacer ahí en el Metropolitano, ese 21 de febrero. Ok. Muy bien. ¿Y va a estar también Aida Cuevas? No, fíjate que, este, ahora sí que hemos tenido un merequetengue, digo, la bellísima Aida fue la primera en confirmarnos y todo, y por eso hicimos la publicidad y todo. Pero después le salió un compromiso, entonces, este, pues entendemos que acá es simplemente por, por, ahora sí que por el cariño y todo, pero pues trabajo es trabajo. Entonces, este, ya no va a estar con nosotros Aida, por eso ya no la hemos estado mencionando. Quien sí va a estar es Chacho Gaitán, va a estar ahí tocando el piano y haciéndonos arreglos maravillosos. Vamos a cantarla, Nadia y yo con él. Este, y ¿sabes qué va a ser? De verdad, no es nada más un concierto, es un espectáculo. En algún momento dado, seremos cerca de cuarenta y seis personas en el escenario. Pues, Águila o Soul, este sábado en el Teatro Metropolitán quedan boletos Nadia, María del Sol y se suma Calimba. Gracias. Y que vas a ir o no, no me has contestado delante de tu audiencia, vas a ir o no. Yo voy en su nombre de representación. Es que tengo un pequeño problema al respecto, pero ya te lo explicaré después. Ok, te quiero y les quiero, chicos, gracias. Un besito. Besos, María. Besos, María.